Te imagino, como un medio ruido con sorpresas y besosas tensas Te imagino, todo es tesoro para ti Te imagino, como un medio ruido con tu vida Con la niña te imagino, todo es tesoro para ti Te imagino, todo es tesoro para ti Te imagino, todo es tesoro para ti ¡Gracias!